¿Qué es lo más divertido de Webkin? Hay muchas mascotas para elegir. Concursos. Decorar el cuarto de mi mascota. El código secreto que abre el mundo Webkin. Juguetes. Comida. Premios. Hacer compras. Darle a mi mascota un baño de burbujas. Fuegos. Encontrarse con amigos en el Clubhouse. Cosa nueva todo el tiempo. ¿Qué es lo mejor de Webkin? ¡Todo! The coolest thing is everything Webkin's. Distribuidor Oficial Intec.